Son propuestas de campaña de gente que quiere hacer demagogia o que tiene franca ignorancia sobre el tema. A ver, una universidad pública, pues si hay una gran cantidad de instituciones públicas de educación superior ya creadas, institutos tecnológicos superiores, universidades tecnológicas, universidad politécnica, que son oferta pública de educación superior y que son alternativas clarísimas en la Universidad de Guadalajara y con presencia regional prácticamente en todas las regiones del Estado de Jalisco. O sea, hay que consolidar esas instituciones antes que pensar en crear una nueva.